Niños, ¿qué hora es? ¡Es para el barril de arriba! Niñas, ¿qué hora es? ¡Es para el barril de arriba! No los oigo, ¿qué hora es? ¡Es para el barril de arriba! Hoy presentamos, Pindo, pierde el guante. Hola Pindo, que no te he preocupado, ¿qué te pasa? Hola Chalequín, se me perdió mi guante, lo estoy buscando. ¡Guau! ¡Miau! ¡Guau! ¡Cielos! ¡Muy preocupante! ¡Amigos rancheritos! ¡Miau! ¡Miau! ¡Ayudemos a Pindo a buscar su guante! ¡Miau! 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 ¡Rancheritos! ¡El guante de Pindo estará debajo de la mesa! ¡Miau! 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 ¡Rancheritos! ¡El guante de Pindo estará debajo de su cama! ¡Miau! 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 Los perdidos el barril, el barril El barril de Rigo, el barril de Rigo El barril de Rigo, el barril de Rigo Si se pierde una pelota En el barril de Rigo lo encontrarás Si se pierde un sombrero En el barril de Rigo lo encontrarás Si se pierde un zapato, en el barril de Rigo lo encontrarás Si se pierde una rueda, en el barril de Rigo lo encontrarás El barril, el barril, el barril de los objetos perdidos El barril, el barril, el barril, el barril de los objetos perdidos El barril, el barril, el barril de Rigo El barril de Rigo, el barril de Rigo, el barril de Rigo El barril de Rigo, el barril de Rigo, el barril de Rigo, el barril de Rigo. Hola Rigo. Hola Rigo. Miau, hola Rigo, miau, 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 hola Rigo. Hola Chalequi. Hola Pino. ¿Qué los traes por acá? Miau. Hola Rigo, es que se me perdió mi guante y lo estoy buscando. ¿Crees que en tu barril lo podamos encontrar? Ok, vayamos a mi barril de los objetos perdidos. No, miau, 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 no, eso es un carro. Miau, en inglés se dice miau. Miau, 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 miau. Car. No, no, eso es un celular, en inglés se dice. Cellphone. Miau, miau. Digo, no, miau, eso es un cuaderno. Miau, 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 en inglés se dice. Notebook. Sí, sí, Rigo, sí, ese es mi guante. Sí, lo logramos. Rigo, lo logramos. Yupi, lo logramos. Logramos, logramos, lo logramos. Sí, lo logramos. Recuerden niños, al final de este episodio, nuestro final ñacañaca, boom, explosivo, con clavo y martillo. Cinco son, son cinco, cinco son, son cinco. Los dedos de las manos, que hoy te enseñaré, cada uno por su nombre, y lo que puede hacer. El más pequeño de todos, y más delgado también, con él puedes prometer, su nombre meñique es. Meñique, meñique, el más pequeño de todos, meñique. El que siempre está a su lado, un poco más grande es, su nombre es anular, y los anillos le quedan bien. Anular, 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 los anillos le quedan bien, anular. Hay uno que está en el medio, y es el más grande de todos, precisamente su nombre lo tiene por su ubicación. Medio, 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 es el más grande de todos, medio. Para poder señalar, y una torta poder probar, este dedo es el indicado, su nombre es índice. Si quieres que todos sepan que las cosas están muy bien, este dedo te va a ayudar, su nombre es el pulgar. Pulgar, 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 es el más gordito de todos, pulgar. Cinco son, son cinco, cinco son, son cinco. Los dedos de los dedos de las manos, que hoy te he enseñado, cada uno por su nombre, y lo que pudo hacer. Y así, has conocido los nombres, y lo que pueden hacer los dedos de nuestras manos. Aquí, en la granja, de la familia Bellamy. Y ahora, nuestro final ñaca ñaca, boom, explosivo, con clavo y martillo. Y ahora, nuestro final ñaca, boom, explosivo, con clavo y martillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!